Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Blanca y Héctor. Aquí en la capital estadounidense me encuentro donde en la investidura del presidente Donald Trump se llevaron a cabo grandes manifestaciones que resultaron en 217 arrestos, según dijo la policía de DC esta noche. Las manifestaciones se llevaron de manera pacífica y comenzaron, apenas salió el sol, muchos desafiaron las rígidas temperaturas y en ocasiones la lluvia, pero luego todo cambió a las 10.30 de la mañana cuando un grupo de 400 y 500 personas realizaron actividades de manera intencional desplazándose hacia el sur de la calle 13 noroeste, según las autoridades, algunos armados con barras metálicas y martillos destruyeron vehículos, los cuales quemaron, también rompieron ventanas de las fachadas de establecimientos como Bank of America, Starbucks y McDonald's, también causaron otros daños a la propiedad, quemaron basureros, los arrestados se enfrentan esta noche cargos por incitar disturbios en los que seis policías resultaron heridos, seis de ellos o tres de ellos más bien sufrieron heridas leves en la cabeza luego de ser alcanzado con objetos que lanzaron los manifestantes. La policía de Washington dice que está preparada para lidiar con las protestas que continúan esta noche como pueden ver aquí a mis espaldas en McPherson Square y permitirles que sigan expresando sus ideas y filosofías pero de manera pacífica, mientras continúan los festejos para dar la bienvenida a Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos quien hoy prometió no defraudar al país, hacer América grande otra vez y devolver el poder al público en momentos en que el país se encuentra dividido y luego de una controvertida campaña para llegar a la Casa Blanca. Este fin de semana continuarán las protestas. Esa es la información que tengo de momento desde la capital estadounidense. Regreso con ustedes a los estudios de México. Gracias Carla, ahí lo tenemos Héctor.